Vuelve Vuelve, que no ves que no puedo hacer nada sin tu amor Y no puedo acostumbrarme a perder Tienes que volver, tienes que volver Vuelve, que no ves que no puedo vivir si no tengo tu amor Y no puedo acostumbrarme al dolor Vuelve por favor, vuelve por favor Si no estoy en tus brazos no puedo vivir Si no miro a tus ojos no quiero sonreír Si no tengo tus besos no puedo aguantar Vuelve a mi amor, vuelve a mi amor Vuelve, que no ves que no puedo vivir si no tengo tu amor Y no puedo acostumbrarme al dolor Vuelve por favor, vuelve por favor Si no estoy en tus brazos no puedo vivir Si no miro a tus ojos no quiero sonreír Si no tengo tus besos no puedo aguantar Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Si no estoy en tus brazos no puedo aguantar Si no miro a tus brazos no puedo vivir Si no miro a tus ojos no quiero sonreír Si no tengo tus besos no puedo aguantar Vuelve a mi amor, vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Si no estoy en tus brazos no puedo vivir Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor